Quiero que sepas que ya me esperaba que esto fuera, que no pasa nada, solo me da la razón de que estaba aprendiendo de cada momento que he estado juntido. Pienso aplicar contra mis enemigos, tus tráficas sucias de acoso y derribo, pero también he sacado lo bueno de todo este riego. Y espero que sepas que espero que acabes con el medio de un río, cuando ves el imbécil que ha sido, cuando veas que lo has hecho fatal. Y que quiero que sepas que ha sido un infierno estando contigo, que el infierno me lo más parece, me parece bastante a Satan.